Me recuerdo y parece que fue ayer cuando apareciste, no sé qué Y me dijiste, me gusta tu voz, y hasta me dijiste, te quiero mucho Sin haberme llegado a conocer, me entusiasmaba todo lo que venía de mí Y mucho aplaudías cada canción que describí Me pregunto qué pasó, dónde quedó tanto rumor, dónde quedó la pasión Cuál es el modelo de tu corazón, el bien que me hiciste se ha convertido en mal Espero sinceramente que no te alcance jamás, que no te alcance jamás No te alcance jamás, que no te alcance jamás, que no te alcance jamás No te alcance jamás, que no te alcance jamás, que no te alcance jamás Y hasta me dijiste, te quiero mucho, sin haberme llegado a conocer Me entusiasmaba todo lo que venía de mí, y mucho aplaudías cada canción que describí Me pregunto qué pasó, dónde quedó tanto rumor, dónde quedó la pasión Cuál es el modelo de tu corazón, cuál es el modelo de tu corazón, el bien que me hiciste se ha convertido en mal Espero sinceramente que no te alcance jamás, que no te alcance jamás